Para conocer en TICARES el número de solicitudes que tienen los pacientes a nuestro cargo, ya sean solicitudes de laboratorio, de rayo o incluso los electros, hacemos clic en solicitudes dentro de gestión y nos aparece una búsqueda básica en TICARES o una búsqueda avanzada. Dentro de área de enfermería seleccionamos el área que queremos averiguar, las pruebas que están solicitadas y hacemos clic en BUSCAR. Podríamos filtrarlas un poco más haciendo clic en BUSQUEDA AVANZADA y podríamos filtrarla por el carácter, si son todas o las diferidas, por la muestra con número asignado o sin número asignado o el estado, ya que podemos saberlas que están admitidas, cursadas, no realizadas, parcialmente completas, programadas, etc. Nos aparece una prueba solicitada, en este caso un rutinario de orina, en ella nos muestra qué tipo de dispositivos tenemos que usar para obtener esta muestra, en este caso como es un rutinario de orina nos pide un tubo cónico no estéril con tapón de rosca blanco de 12 mililitros y cuando lo tengamos ya la muestra en nuestro poder identificada, lo que procederemos es a identificar la muestra haciendo clic en el botón que se encuentra en la esquina superior derecha. Hacemos clic y nos aparecerá una ventana para introducir el código de muestra, en este caso se introduciría, y haríamos clic en añadir. Ya aparece el número de muestra.